El tema pasa por lo siguiente, nos tomamos el atrevimiento de convocar a todos los empresarios a una audiencia con la subsecretaria de trabajo, se acordó con el centro comercial, cerraron las 17 horas, entonces nosotros creíamos que los comerciantes iban a cumplir, pero lamentablemente cumplió el 10%, es decir, las grandes cadenas de supermercados, las mueblerías como por ejemplo Seco, Dismar, Seix, negocios serios, pero bueno, los otros comercios siempre con esa picardía caucetera diría yo, abrieron a las 8 de la mañana hasta las 17 y como vieron que el comercio estaba, otros estaban abiertos, siguieron abiertos, entonces trabajaron los compañeros 12 horas y ahí viene el malestar del sindicato al ver que no se ha cumplido con la palabra otorgada y han borrado con el codo lo que escribieron con las manos, entonces atento a ellos, se reúnen la comisión directiva y deciden manifestarse este próximo sábado a las 17 horas, pidiéndoles, no es clase, le vamos a pedir a los comercios que cumplan el acuerdo, nada más. Bien, van a salir con el personal del sindicato, algunos empleados del comercio también que se van a sumar en solidaridad a sus compañeros. Sí, por supuesto, todos los compañeros que estén disponibles a las 17 horas se van a adherir a la manifestación, además algunas filiales del país me han manifestado por teléfono que van a enviar algunos compañeros para acompañarnos en esta manifestación, ¿no? Vamos a hablar de este tema con Roberto Correa Esbrín, que es el subsecretario hoy de la Subsecretaría de Trabajo para ver qué medidas se toma. Nosotros vamos a solicitar la mayor multa posibilidad posible porque si hay un acuerdo, ¿cómo puede ser que abran? Y abran de esa manera, no tan solo 8 horas, o sea, han trabajado 12 horas. Muchos de los comercios han cerrado a las 20.30 y más especial, el Moda de Llen a las 22 horas. Es una vergüenza. Entonces vamos a ir sobre esos comercios para pedirles que respeten los acuerdos, más allá de que ellos manifiestan que no han estado presentes, es por eso que yo les voy a decir que nosotros los hemos invitado a participar del evento. Si ellos no han estado, bueno, no es culpa nuestra. Efectivamente, de 8 a 13 horas, y quizás hay algún comercio que pueda abrir más horas, no lo sé, no nos han manifestado nada. Hasta las 17 horas todo el mundo puede abrir su puerta, atentos a que hay un acuerdo. Esperemos que lo cumplan, nada más. Sí, es una manifestación pacífica de amigos. Nosotros los empleos de comercio no rompemos vidriera ni nada por el estilo. Esto, los comerciantes de caucetes nos conocen, somos cauceteros y no, no vamos a llegar a eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.